¿Cuánto tiempo voy a irme en esta suya de notar sin ti? Dos semanas, tres semanas, o cuarenta mil manganas que brinque La madre de Dios, cuánto horror a la gente Cuatro horas, tres semanas, o cuarenta mil manganas que brinque Cuatro horas, tres semanas, o cuarenta mil manganas que brinque Nada que haya de ser Dentro de nuestro vacío, solo que nadie nos cuida por esto Seguiremos también Cuando la gente vive tristemente van a morir democraticamente Que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Cuando la gente vive tristemente van a morir democraticamente Que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Cuando la gente vive tristemente van a morir democraticamente Que yo, que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Cuando la gente vive tristemente van a morir democraticamente Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, no quiero callarte Que yo, que yo, no quiero callarte Gracias.